Aseguran que Fernando Colunga se convertirá en papá por primera vez a sus 57 años. El actor y la actriz Blanca Soto actuaron juntos hace 10 años en la novela de Tel Risa, Porque el amor manda. Desde entonces se habla de que mantienen una relación y que pronto podrían debutar como papás. Fernando Colunga es uno de los galanes más queridos de la televisión mexicana que regresó a Tel Risa para protagonizar otra novela. Y ahora está dando de qué hablar, porque de acuerdo al programa de espectáculos Chisme No Like, podría estar a punto de convertirse en papá. Y aunque el actor de 57 años es extremadamente discreto con su vida personal, esta nueva etapa la estaría experimentando con la también actriz Blanca Soto. Fernando Colunga y Blanca Soto fueron pareja en la televisión. Cuando protagonizaron hace una década la telenovela, Porque el amor manda, se convirtieron en una de las parejas más queridas del público, porque se decía que la química entre ellos se veía muy natural y muy real. Blanca Soto fue extraína de belleza y protagonista de Señor Aseo. Actualmente tiene 44 años de edad. También ha mantenido su vida personal alejada de los reflectores. Lo que es un hecho es que ambos actores llevaron su amor más allá de la pantalla. Y aunque ninguno ha hablado abiertamente sobre ello, hay videos y versiones que indicarían que ellos están juntos desde hace 10 años, pues se hicieron novios. Y Fernando Colunga se enamoró de Blanca Soto. Recientemente, en una entrevista para Mara Patricia Castañeda, Fernando Colunga habló de lo importante que es para el mantenerla. Se crecía en su vida personal. Sin embargo, dejó claro que vive feliz en pareja, con su mujer, quien lo apoya y entiende perfecto a lo que se dedica. Esto fue lo que dijo. Viniendo con mi mujer me he encontrado un montón de gente, no sabía, unas periodistas verdaderamente respetables. Nomás les da risa y me dice, no te preocupes, no voy a decir nada porque sé cómo eres tú y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto. Fernando Colunga ahora busca ser papá. Sin decir el nombre de quien llamó a su mujer en la charla con Mara Patricia, Fernando Colunga confesó que estaba en el proceso de convertirse en papá y explicó que si antes esto no había ocurrido fue porque la vida no lo tenía planeado de esa manera. Ahora comentan que Fernando Colunga podría ser papá y esto fue lo que dijo. Yo todavía estoy en el proceso de ser papá. Yo soy niñero, lo he dicho muchas veces. Nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido es porque la vida no había querido que lo hiciera. De alguna forma me habías ido sacando. Fernando que ha protagonizado exitosas novelas como Esmeralda, Nunca te olvidaré, Amor Real y Alborada, aseguró que siempre ha sido coherente con no mezclar su vida profesional con su vida privada ya que desde un inicio decidió que así le funcionaba mejor y comentó. Yo he mantenido esa coherencia toda mi vida. No me va a dar más, no me va a dar menos y así me lo va a desgastar porque si lo que no hago dicen que lo hago mal, imagínate si digo lo que hago. No me interesa, reiteró. Aunque Fernando Colunga no tiene redes sociales, en la cuenta oficial de Instagram de Blanca Soto, la actriz está recibiendo múltiples felicitaciones por la próxima llegada de su hijo, pues el programa de espectáculos que así lo asegura, afirma que tiene cinco meses de embarazo y que ella y Colunga tendrán un hijo varón, por lo que comentan que será un hombre. Estas fueron las primeras revelaciones y ahora Fernando Colunga va a ser papá por primera vez a los 57 años. El público está muy, muy feliz de que Fernando vaya a ser papá y le retiramos felicitaciones, ya que es uno de los grandes actores de Telerrisa y ahora está en un momento en el que puede hacer muchas cosas. Así se confirma que será papá. Suscríbete a tu canal HolaSoyLaFeli porque tenemos más información para ti. Es gratis. Suscríbete y dale like.